Versión Cumbia Si a un pobre versión Cumbia Policía y ambulancia Y bomberos Pero qué maravilla Yo siempre estoy donde está la noticia Es un misterio Ya van 15 años hace Uy, qué aconteció Disculpame, ¿te puedo pedir un cigarrillo convidado? Qué bien que manejan estos muchachos, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿Lo vieron? Estaban en el... López Ah, menos mal Yo no sé, sospecho que sí Que hubo algún accidente Por boludo ¿Lo viste? Eran tres personas que vinieron ahí adentro Más el colectivo Uno se mandó una cagada y bueno ¿Pero lo viste maniobrar? ¿Quién fue el que...? No, es que nadie lo viste maniobrar Fue el que acá mandó un cagado Gracias Gracias